El año pasado trabajamos muy bien, las personas quedaron muy contentas y fue un buen feedback entre alumnos y docentes, se logró eso y este año estamos con mucho entusiasmo, más por las situaciones que tienen hoy los suelos y el país. El agua infiltra muy poco y escurre mucho, entonces los suelos que vienen bien manejados, que son muy puntuales y que empezaron los cultivos estivales con buen nivel de agua, hicieron un buen desarrollo radicular y pueden tomar agua de las partes más profundas, o sea que aguantaron mejor el periodo seco. Ahora yo me preguntaba hoy cuando venía para acá, ¿yo sembraría maíz después de un trigo a donde la bolsa de maíz vale entre 180 a 225, 29 dólares sin medir el agua que tengo en el perfil? Entonces eso es lo que yo siempre digo, que hay herramientas tecnológicas que nos permiten, o de laboratorio, como le quieran llamar, hay herramientas agronómicas que me permiten a mí tomar una decisión y poder prever para el futuro. Yo si tuviera 100 milímetros de agua acumulada en el suelo, no siembro maíz y espero la lluvia y si no me da para esperar la lluvia veo que otra alternativa puedo tener para tener el suelo cubierto durante el verano y no arriesgarme a hacer una inversión tan grande como la que significa tener un buen maíz en semilla, en fertilizante. O sea, el fertilizante incide un montón en el rendimiento y en el costo. Pero yo voy a que, o sea, todos decimos lo del trigo y que nos saca todo el agua, bueno, nos saca todo, si esa es la idea que tenemos y nos saca todo el agua, midamos que agua nos dejó el trigo y sembramos después. Yo puse en un video que está en la página de la UCS en formación continua. El medir el agua antes de implantar el cultivo es clave. Bueno, ¿quiénes son los alumnos que pueden participar de esta diplomatura? Está dirigida a ingenieros agrónomos, biólogos y geólogos por la temática que se aborda. Bien. ¿Cuándo comienzan las clases? Las clases comienzan el 16 y 17 de marzo, viernes y sábado. Bien. Falta poquito ya. Pueden ingresar a la página de la Universidad Católica de Córdoba, que ahí está todo el programa. Se pueden comunicar con la gente de formación continua, o sea, entrar a la página de la universidad, buscar cursos y de ahí, claro. Bueno, nos estamos preparando bien. Te comento, los aspirantes, aquellas que pueden inscribirse en esta, son ingenieros agrónomos, ingenieros zootecnistas y médicos veterinarios, que estén interesados, evidentemente, en la producción animal. Yo creo que es una propuesta muy interesante porque, primero, que los ingenieros agrónomos en particular, y muchas veces los veterinarios, no ven en la producción bovina en toda la profundidad que tienen que verla en el grado y a nivel de los conocimientos que hace falta hoy. Los agrónomos, quizás muy influenciados por los conocimientos agrícolas, los veterinarios, quizás por la clínica de pequeños, están muy sesgados. Y esto es llevarlo verdaderamente a aquellos profesionales que están trabajando en la producción bovina a encontrarse con otros colegas que están trabajando en buena parte del país y del extranjero. Y digo yo que ya el encuentro, el intercambio entre los profesionales, además de las clases, es todo un aporte en sí mismo. Creo hoy que no hay que tener más animales. Nosotros estamos destetando en Argentina el 60%, con solamente destetar un 10% más alcanzaría a los animales para abastecer perfectamente la exportación. Digamos con una esperanza que la ganadería vaya mucho más arriba de lo que está hoy. Quizás el próximo desafío siempre es poder crecer en producción sin que caigan los precios. Y para esto, evidentemente, no le tenemos que temer. Siempre el productor ganadero temió. No podemos aumentar la producción porque nos caen los precios. Ya no tenemos que tener ese temor porque tenemos una exportación que está demandante. El mundo está queriendo comer más carne y creo que podemos aumentar nuestra producción sin ningún miedo que esto repercuta negativamente en el precio del ganador en largo plazo. La especialidad comienza el 5 de abril. Muy bien. Invitamos entonces a que ingresen a la página de la Universidad Católica de Córdoba que ahí están todos los detalles. Tal cual. Los invitamos entonces a que se inscriban que el 5 de abril lo estaremos esperando para iniciar el ciclo del primer año de nuestra especialidad.